¿Cuánto no lo ven ya? Para atrás, para atrás, para atrás, para atrás Ahí vienen los novios Y ahí es una sorpresa, ahí está la sorpresa Y arriba los novios, miren ¡Vamos! 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 ¡Sorpresa, miren! ¡Vamos! La sorpresa. Y bailando, y bailando, bailando. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ... ... ... ¡Esta es la sorpresa que me ha dado! ¡Uuuu! 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 ¡Ah, vamos! ¡Gracias! ¡Hasta nonetheless! ¡Uuu! ¡Uuuu! ¡Ah, i jeżeli amajetino! ¿Eh ya aquí ¡ah! ¿Eh ya aquí jaa-ahaaaaa-ahaaa! ¿Te puede!". ¡A bailar compadre, a bailar! Con mueva, ganeme dice le digo el oro pero pago fuerte , porque este me sarro," No lones de esperes pago la muerte ¡Ay, ay ya! Esta es la sorpresa que estaba preparada ¡Y mami vamos mobo! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh... Son las fiestas de Joramita.